Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar los puntos claves del capítulo 25 de la promesa que se emite de lunes a viernes por la tarde a las 16, 30 en la 1. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 800 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Leonor trata de decirle a su padre que está enamorada de Mauro, pero a la hora de la verdad no le salen las palabras. Él la cayó, decidido a apoyar a su chica, aparece en la biblioteca con sus mejores galas, pero el marqués le reprime. Mientras tanto, Simona le cuenta a Lope que en realidad sus hijos no le escriben las cartas que recibe, ya que jamás se han puesto en contacto con ella. Por su parte, Lope se descubre. Él es la cocinera misteriosa. Al la cayó le encanta cocinar desde que era niño, pero al ser hombre es algo mal visto y lo tiene que llevar en secreto. En cuanto a Cruz, la marquesa obtiene una buena cantidad de dinero gracias a la venta del broche de Catalina y prepara unos festejos por todo lo alto para su cumpleaños, aunque no le dice a su marido de dónde han salido esos ingresos tan repentinos y oportunos y el jovencito curro no puede ocultar su odio irrefrenable hacia Hannah y, en pleno invernadero, se encara a ella y está a punto de golpearla. ¿Será capaz? Gracias.